Parecen casos excepcionales. Sin embargo, hay profesionales que se juegan la vida cada día y no somos conscientes de los peligros que dichas profesiones entrañan. Quizás tu trabajo es uno de los más peligrosos y no lo sabes. Hoy, en ScreenTV, te presentamos 7 de los empleos más peligrosos del mundo. Número 1. Leñador. Este empleo parece bastante obvio, dado los enormes árboles que normalmente talan los leñadores, sin mencionar el equipo rápido y ferozmente afilado que usan para hacerlo. Sin embargo, a pesar de los peligros obvios que enfrenta un leñador promedio, las estadísticas reales en torno a este trabajo aún son increíblemente impactantes. Según datos de Estados Unidos, un promedio de 5.650 leñadores y quienes recolectan y transportan árboles mueren cada año haciendo su trabajo. Es 30 veces más que en cualquier otra profesión. Número 2. Techador. Cualquier trabajo que implique que trabajes con herramientas eléctricas mientras te encuentras elevado por arriba de la superficie de la Tierra va a involucrar una buena cantidad de riesgos. Las caídas y los golpes de calor son los peligros más comunes que enfrentan los techadores, actividad que está sorprendentemente clasificada entre los 10 trabajos más peligrosos del planeta. Número 3. Pescador de aguas profundas. No lo llaman la pesca más mortal por nada. De hecho, los pescadores de aguas profundas se enfrentan a todo tipo de peligros, desde mares agitados y temperaturas gélidas, a maquinaria que cae e incluso al extraño pellizco de las tenazas de un cangrejo de Alaska. Para muchos, el riesgo de muerte vale la recompensa y los pescadores de cangrejos comerciales son capaces de ganar hasta la mitad de su salario anual en unos pocos días de pesca. Número 4. Fabricante de microchips. Todos disfrutamos de tener nuestras computadoras portátiles y teléfonos, pero tienen un alto costo para quienes las producen. Una cantidad de químicos peligrosos, como el arsénico, se usan para producir los microchips de las computadoras. Si bien los chips no producen un desenlace mortal inmediato, los efectos a largo plazo incluyen abortos espontáneos, defectos congénitos, enfermedades respiratorias y cáncer. Número 5. Ordeñador de serpientes. Los ordeñadores de serpientes pasan sus días empujando serpientes, solo ciertos tipos, en un recipiente de plástico para ordeñarlas. El veneno de serpiente puede usarse para muchas cosas, pero la más importante es su uso en la investigación médica o para producir antídotos. Aunque se aplican medidas de seguridad, cada proceso de extracción es altamente peligroso. La tasa de ordeñadores que no han sido mordidos en el trabajo es sorprendentemente baja. Número 6. La minería. Esta ha sido considerada como uno de los trabajos más peligrosos conocidos por todos. A día de hoy, aunque cada vez las medidas de prevención de riesgos laborales son más exigentes, los accidentes continúan produciéndose. Los mineros, bien sean en minas tradicionales o en minas a cielo abierto, están expuestos a gran cantidad de riesgos y para protegerse de ellos utilizan equipos de protección individuales, tales como cascos de seguridad, uniformes de alta visibilidad, mascarillas, guantes y calzados de seguridad. Y a pesar de ser uno de los trabajos más protegidos, la minería sigue siendo una de las profesiones que más accidentes sufre. Número 7. Ingeniero de líneas de energía eléctrica. Trabajar con electricidad es un empleo peligroso, pero trabajar con electricidad en lugares altos es mucho peor. Algunos electricistas hasta necesitan utilizar helicópteros para reparar averías. Al trabajar a todas horas y bajo todas las condiciones, los ingenieros de líneas eléctricas tienen la tarea de instalar y reparar las líneas de alta tensión en las alturas. Solo en Estados Unidos la tasa de mortalidad anual promedio para los trabajadores de líneas eléctricas es de 56.3 muertes por cada 100.000 empleados, en comparación con el promedio nacional, que es de un poco más de 3. Cada vez que nos vemos en la necesidad de buscar un nuevo empleo, pensamos en factores como el sueldo o el horario, pero también deberíamos tener en cuenta los riesgos que puede ocasionar para la salud y seguridad. Y es que no todos los trabajos son iguales de tranquilos. Esto fue ScreenTV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao chao.